El que debe verte de verdad y no amaga Mami me dijo, hijo no te detengas por más que te caigas Que la caída en el camino es lo seguro Que todo el que se acerca a ti no sale puro Y que no todo el mundo es como yo Caí y mató a ver por qué le roncó Si tu brillo le molesta, ese nunca te llevó Detrás de mi logro aquí se trabajó Se llenan solos y ven que el chamaquito se hace calor Ay hermano, yo espero que usted nunca me muerda la mano Ni se vire por más que me vea bacano Si de verdad me lleva, ven, vamos a tatuando Y si bajo el bloque con eso en la mano Ay hermano, yo espero que usted nunca me muerda la mano Ni se vire por más que me vea bacano Si de verdad me lleva, ven, vamos a tatuando Y si bajo el bloque con eso en la mano Donde es pa' ti que hay que sacrificarse por los sueños Pa' no quedarse en el barrio haciendo cuentos con un leño Van a contrapirar cuando te vean logrando el sueño Y es el resultado de que lo tuyo ya tiene empeño Van a hablar, van a frenar pilas de gente en careta Que se sienten orgullosos de que tú llegues a la meta Orgullosos dos o tres, a mí con esa corneta Son gente que está loco por darte con la pereta Sonríela la vida aunque por dentro te apedazo No demuestre cuando sufra, balan de paso a paso Todos tenemos el querido que está falda de un abrazo Y otros que este año no van hasta aquí en el cañonazo Quiero viajar con lo mío, hace gira en el mundo entero Que bajemos pa'l patio con la cuenta llene cero Vamos pa' arriba, adiós de este proyecto el ingeniero Y no se llenen por las bendiciones de los compañeros Ay hermano, yo espero que usted nunca me muerda la mano Ni se vire por más que me vea bacano Si de verdad me lleva, ven, vamos a tatuar Ni si bajo el bloque con eso en la mano Ay hermano, yo espero que usted nunca me muerda la mano Ni se vire por más que me vea bacano Si de verdad me lleva, ven, vamos a tatuar Ni si bajo el bloque con eso en la mano No tienen personalidad, no tienen carácter, lo que usan careta Un trago al piso por los gogos que paran con ellas puertas Porque estoy en altistaje, no se te pega un corneta A veces el guillén lo pago con lo que hay en la tarjeta No te hacemos coro porque el doble carra me moleta Y lo que montan donde quiero un reguero de bacineta Dominicano soy tú, te aclaro de pura cepa Calentón como la repa y montan que me pegue a chepa La tengo prendida y tengo chuki que por mí dan pepa No te lo digo de boca, te lo digo pa' que sepa Yo puedo entrar a cualquier bloque, mi persona se respeta Porque yo tengo el respeto de los tulpen de la chica Callando al día, gustando de lo que ayer yo no tenía En el cuello una joyería y en la red una artillería La que estuvo en la baja de cero fue María Primero Dios, después la familia mía Ay hermano, yo espero que usted nunca me muerda la mano Ni se vire por más que me vea bacano Si de verdad me lleva, ven, vamos a tatuarnos Y si bajo el bloque, con eso en la mano Ay hermano, yo espero que usted nunca me muerda la mano Ni se vire por más que me vea bacano Si de verdad me lleva, ven, vamos a tatuarnos Y si bajo el bloque, con eso en la mano HR, si es rojo es rojo Si no pinta lo que yo lo coloreo El Geofre con la OST, se sabe que es un palo Proyecto en mano de Papadio WZ Record Chico Sailing La mente maestra Guacala Tunti Manuel El flaco que trae la vaina El pelotero corrupto Janser Tú estás claro, Majin Bu Playboy DJ Negro Hobby Tattoo La red de los que no muerden De los que te muerden sin dientes El Mariao Tunti Johnson el de 30 Los Tukiti Free Los Tukiti Tú estás claro que los que Eto Herrera Callejón Oculto 25, 28 Bocón Tú estás claro, ¿verdad? Si es rojo es rojo De Maco Eto Herrera Una sola red Plow, 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 plow Remy produciendo Se me iba a quedar por un chin Pueblo, plow, 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 plow Pueblo, plow, 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 plow did